MOTOR EN ACCIÓN 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 En fin, es totalmente histórico que esto funciona así. Y muchas veces, pues, esa mezcla, aire con gasolina, se incendia primero, prende candela primero, ¿sí? Por temperatura, generalmente por los bordes, y entonces, después aquí arriba, salta una chispa de la bujía que enciende el resto de la mezcla que hay en la cámara y se produce un choque de las dos ondas calóricas que hay dentro del motor. En ese momento, usted oye el pistoneo, el famoso cascabeleo, pero el motor sufre una barbaridad porque eso es un golpe tan fuerte que se oye afuera. Entonces, el pistón y la biela y todos los componentes del motor sufren cuando eso sucede. Entonces, muchos motores, pues, tienen una relación de compresión estática. Es decir, la medida de este volumen menos este da 9 a 1, 10 a 1, en fin, lo que sea. Siempre se creyó que cuando la relación de compresión que hice, la ficha técnica, era de, no hay medio 10 a 1, ahí andaba la gasolina corriente medio pegada. Arriba de 10 a 1, sí hay que usar gasolina extra. Pero, 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 resulta que han llegado motores con turbocargadores. Y entonces, esa relación geométrica es teórica, porque el supercargador impla muchísimo más el motor o el turbocargador, y entonces la presión aumenta de una manera importante. Entonces, ¿qué hay que hacer para contrarrestar eso? Poner una gasolina que sea mucho más dura de encender, mucho más resistente a la temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Con octanos. ¿Cuáles son los octanos? ¿Dónde están? Pues eso es lo que nos estamos haciendo en el revuelto de las gasolinas que nos venden aquí. Entonces, hablamos que a mayor cantidad de octanaje es más difícil de prender la gasolina. Claro. Es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la medida hoy y cuál es el octanaje que entrega copetrol en las bombas, o que entrega los surtidores hoy en día a los automóviles? Hay dos tipos de gasolinas, 85 y medio, 86, 84, 9, y también 94, 95 en la extra. ¿Por qué es variable? Porque no siempre el crudo que refinan es exactamente igual. A veces viene de un sitio, viene de otro, mezclan con crudos que traen del Caribe, en fin. Pero mantienen ese estándar y también por la cantidad de etanol que se le pone a la gasolina. A veces no hay suficiente etanol para hacer el 7%, 8%, 10%. A veces hay mucho y sube el octanaje inmediatamente. Pero la gasolina fluctúa entre 85, 5 para la corriente y 95 para la extra. Voy a entrar un poco en tecnicismo, José. Me pongo los zapatos del comprador que llegue a concesionar y compra uno de estos nuevos vehículos con el turbo. Claro. Le dicen, tiene que usar gasolina 91 RON. Pero, ¿cómo comparo yo con el octanaje? ¿Cuál es la medida que nos aplica a nosotros? ¿Qué debemos tener en cuenta en ese momento? A ver, hay dos medidas de octanaje. El octanaje puro y el RON, ¿sí? No son muy equivalentes, no confundamos. Hablamos del octanaje que es el puro, 85, 5 y 95, 5. En las vitrinas, pues tienen la obligación de decirle a la persona lo que la ficha técnica exige, en teoría, y lo que la ingeniería de la marca ha hecho con la validación de los combustibles en el país. Lo que recomiendan. Lo que recomiendan, que es lo que hay que respetar. Naturalmente, con las vitrinas hay bastante vaselina, ¿sí? Porque con tal de que la persona compre el carro, le dicen, no, eso con corriente le funciona. Eso no, es que no, es que yo tengo que echarle extra y cuánto me cuesta. No, eso echele corriente que a eso no le pasa nada, que en Bogotá no le pasa nada. Hay un poco de mitos también. Pero realmente, pues yo creo que es mucho más sabio, mucho más lógico, lo que dice el que fabricó el motor, que le hizo 5.000 horas de pruebas, el que puso el combustible, el que formula la extra, que la persona que está en la vitrina y aún que el mismo taller del concesionario. Entonces, ¿qué hay que seguir? Hay que seguir lo que dice la ficha técnica. Ok. ¿Por qué comienzan a aparecer unos octanajes distintos, sí? ¿Por qué no nos sirve 85 y por qué el 95 es tan caro? Nos sobra, en el 95 nos sobra y en el 85 nos falta. Generalmente la gasolina premium del mundo es 91. Sí. Que es lo que está usando todo el mundo y para la cual vienen calibrados todos estos nuevos motores con turbo, estos motores chiquitos. Cuando hablamos de premium, estamos hablando de equivalente a corriente en Colombia. No, la intermedia. La intermedia. Es que la gasolina 91, que es la premium internacional, no existe en Colombia. Tenemos 85 y 95. Que sería la extra. Que sería la extra. Entonces, ahí viene el cuento que para hacer 91 hacemos el refajo, ¿sí? Tanto de la gaseosa roja y tanto de la cerveza. Y dependiendo de la cantidad que pongamos, dividido por dos en la proporción de la cantidad de líquido, pues queda más amargo, más dulce el refajo o queda con más o menos octanos lo que le echemos al tanque. Entonces, digamos que poniendo 50-50, nos queda 89 algo más o menos, un poquito corto, ¿sí? El octanaje final. Entonces, allá sería poner 60% de extra, 40% de corriente. Para hacerle un tanque y 10 galones serán 40% o 4 galones de corriente, 6 galones de extra. Sí, ahí sí. Esa es la ocasión más o menos. De todas maneras, ahí se ahorra un poco plata, ¿sí? En fin, hay gente que pone un poquito más, un poquito menos y que se va aquí y allá. Pero de todas maneras, hay que respetar que se necesita la gasolina extra para evitar el pistoneo del motor. Eso se necesita. O sea, yo soy usuario, salgo, veo la economía del hogar y digo, no voy a poner la extra, voy a acudir a lo que es el aditivo para la gasolina. ¿Sí? El elaborador de octanaje. ¿Funciona, no funciona? ¿Se recomienda? ¿Qué es la verdad sobre esto? A ver, el mejor aditivo que hay, y hay uno que es totalmente comprobado, es la gasolina extra. Ok. No hay nada mejor que eso, ¿sí? Y es compatible, totalmente procesado en el mismo sitio, casi pues en una torre de destilación común, en fin, es el mejor aditivo que hay. ¿Venden elevadores de octanaje y mejoradores de la gasolina? Así es. Puede que sí, puede que no. Porque en un tarrito así de grande no sabemos qué puede haber, ¿sí? ¿Y cuál es la equivalencia? ¿Cuál es la equivalencia ni qué puede existir? Y sin saber el origen, sin saber exactamente la composición química, podemos incurrir en dos errores, que no sirve para nada. Y segundo, que tiene tetratilo de plomo, que es el elevador de octanaje más evidente, y eso daña los catalizadores. Es mucho mejor poner un par de galones de extra que poner un tarrito aditivo. Es mucho mejor. Mucho mejor. No hay un solo fabricante de automóviles ni de motores del mundo que recomiende aditivos. Ni para los aceites, ni para las gasolinas. No existe. Entonces, mucho mejor poner unos galones de extra y estar seguro que poner cosas que venden. Inclusive, me parece un poco de falto de sentido de respeto comercial. El otro día discutía con un director, con un presidente de una compañía de combustible muy importante de Colombia, que porque en las estaciones, donde ellos venden un combustible filtrado, no sé qué, si se cuándo, con todas las cosas, le venden a uno el tarro del jarabe al lado, ¿sí? Me dice, pues, eso no se lo podemos controlar porque es negocio de la bomba, ¿sí? Pero no debería ser, ¿sí? Porque, pues, sí. Uno va a un restaurante, pide unas pastas, si no tiene por qué venir a alguien y dice, pero yo le vendo unas mejores. Es mi bolsero, no puede ser. O sea, una pregunta. Yo salgo de viaje. ¿Qué debo tener en cuenta si voy a cambiar la altura? Si vengo de Bogotá, voy para Gerardo, voy para el mar, ¿cambia la proporción en la que llevo a hacer esta mesa? ¿Usted refajo, ese refajo? No. El refajo, a ver, varios puntos, ¿sí? El refajo, o sea, si a los 91 octanos que piden, si el motor lo requiere, ¿sí? Son para nivel del mar. Ok. Ok. Porque todas las fichas técnicas son hechas en condiciones ideales, 20 grados, a nivel del mar, etcétera, etcétera. Sí, son los dinamómetros y tiene una tolerancia como hasta mil metros de altura. ¿Qué pasa cuando yo bajo? O cuando subo. El aire se engorda o se adelgaza. Es más denso por la presión atmosférica. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, de Bogotá hacia Girardot, de Medellín, a La Pintada, de Manizales, a Pereira. En fin, cuando lo que le vamos aquí en Colombia a tierra caliente. Sí. ¿Qué pasa? Comienza a inflar el motor con una carga más fuerte, ¿sí? Entonces, la presión interna sube. ¿Sí? Y al subir la presión interna, el motor genera más potencia. Uno dice, Girardot, el carro camina mucho mejor. Claro, ¿de acuerdo? Obviamente, porque tiene mucha más presión interna. Por decir algo, si uno mira la presión de un cilindro en Bogotá, da más o menos 120 libras. Y cuando usted va a tierra caliente, como decimos, le va a marcar 170, 180. Y el motor no está dañado ni nada. Simplemente el fenómeno de con qué lo estamos llenando. Entonces, a medida que yo bajo, me acerco obligatoriamente al octanaje mínimo de la ficha técnica. Si el motor es atmosférico, que es atmosférico, que no tiene turbo ni supercargador ni nada, que chupare la atmósfera así, hay que respetar religiosamente el octanaje de la gasolina. Si el motor tiene turbo, etcétera, cuando yo subo, por ejemplo, en Bogotá, igualmente lo tengo que respetar porque el turbo hace una presión dentro del motor que en el motor atmosférico no existe. El motor atmosférico, a medida que va subiendo, subiendo, pierde el 10% cada mil metros. De acuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque lo estoy inflando con aire más delgadito. Entonces, digamos que en un motor atmosférico que tuviera 10 a 1 en relación de compresión, en Bogotá lo puedo usar con gasolina corriente. Siempre y cuando esté seguro de que cuando vaya a viajar, tengo que poner la extra. Pero para los turbos sí hay que usar la extra en todas las topografías del país. Hoy en día, y también es un mito que se diría mucho este tema de la gasolina, José, es yo tengo un carro 1.600 aspirado, que digamos es un motor estándar en el mercado. ¿Debo ponerle extra? ¿Mejora el rendimiento? ¿Es mejor para mi carro? ¿Es verdaderamente eso lo que se produce en la gasolina? Ahí hay dos cosas que vamos a hablar. Primero, en la respuesta anterior, se me olvidó citar algo. Que pues nosotros decimos tierra caliente, que no es lo mismo que cambio de altura. De acuerdo. En el mundo hablan de cambio de altura porque usted puede bajar a cero grados, del Monte Blanco hasta la costa en invierno y está en cero grados. Aquí cuando nosotros bajamos, vamos a tener un incremento en la temperatura ambiente. Digamos un aire que estamos metiendo a 18, 20 grados. Se puede convertir un aire a 38, 40 grados dentro del habitáculo del motor. Y esa temperatura se suma a la que hay en la cámara. Entonces, hay más propensión al pistoneo, por lo que hablamos al comienzo. Ahora, la segunda parte del motor 1.600, el motor convencional, ¿qué le pasa? Hay muchos motores que requieren gasolina premium, digamos. Pero caminan más o menos en Bogotá o nunca le han puesto bolas a la cosa y lo tienen en corriente. Obviamente, los motores tienen sistemas inteligentes que los protegen. Faltaba más que los fabricantes vendieran una cosa que se derrite en cualquier circunstancia. ¿Cómo lo hacen? Pues lo que uno oye cuando está manejando, tan, 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 el pistoneo, cuando va a arrancar. Hay aparatos dentro del motor o al lado del motor que oyen eso. Se llaman sensores de detonación. Entonces, cuando empieza a hacer el clink, clink, clink adentro, que muchas veces no es perceptible en la cabina, ese sensor le dice al computador, ojo, que estaba viendo detonación aquí dentro de la máquina. Y entonces el computador asume un programa más fácil, con un poquito más de gasolina para que baje la temperatura de la cámara, con un poquito menos de chispa para que salte más tarde, le baja inclusive la presión al turbo si tiene turbocargador, porque estamos hablando de un motor atmosférico, y lo protege, ¿sí? Y lo pone a funcionar en una manera que probablemente tenga 10 o 15 caballos menos con respecto a 100, 10% menos. Pues la mayoría de las personas en el tráfico no notan la diferencia, y el carro está andando siempre bajo de rendimiento porque está en modo protegido. Entonces, posiblemente, ¿sí? Las personas dicen, bueno, no, mi carro funciona perfecto con gasolina corriente, cuando puede necesitar extra, pero están perdiendo un poco de potencia del motor, y se dan casos totalmente extremos, ¿sí? A veces es tanto el programa de protección, ¿sí? Que mucha gente prende su carro frío por las mañanas, lo arranca a los 5, 10, 15 segundos, y el carro no sube la rampa al garaje. ¿No tiene fuerza? Sí, de acuerdo. Porque se ha programado tanto y ha protegido tanto que el motor está en un modo absolutamente conservador y casi no mueve el carro. Entonces, hay que ir a reprogramarlo a la estación o al concesionario. Bueno, eso es una idea, según lo que le entiendo, José. Una gasolina 91 octano nos permitiría tener un carro mucho más eficiente en términos de consumo, por ejemplo, que no hay esa variación en el mapa del motor y de consumos y demás para subsanar esa situación que se presenta. Claro, porque las personas, cuando el motor pierde potencia por ese tipo de arreglo electrónico que tiene, tiene que usar más acelerador para que el motor ande, para que el carro se mueva, ¿sí? Hay que pisarlo más para que vengan los caballos y el torque que necesito. Entonces, gasto más combustible. En cambio, si lo toco así ligeramente y el carro anda, pues muy poquita gasolina. Tengan en cuenta que el gasto de la gasolina viene dado por el movimiento del pedal del pie derecho. Y el pedal del pie derecho no controla la cantidad de gasolina. Controla el aire. Controla la cantidad de aire que va al motor. El motor es una máquina de quemar aire. Entonces, a medida que hay aire, hay sensores que miden la cantidad de aire y la temperatura, el computador agrega combustible, lo que es exacto. Entonces, si estoy corto de tener motor más protegido, voy a arrancar y el motor no me combina como antes. Mucha gente no se da cuenta, pero eso sucede. José, preguntas puntuales para establecer este tema y cerrar. ¿Motores turbo siempre extra? Sí. ¿Motores turbo 91 mínimo? Ok. Y si es un motor rendido y todo eso, pues hay que ir a 95. El refajo es válido. Mucha gente le tiene mucha prensión. Oye, hay muchos comentarios que dicen, no, es que eso mejor no mezclar a gasolina, es que eso no suma. La ecuación es válida, está recomendada por quienes proveen combustible. Mire, cuando usted tiene un problema medio digestivo o una prensión con el licor y le ofrecen algo al mediodía, ¿sí? Una cerveza, no mucho. Un refajo así rico, ¿ve? Refajo obligatorio. No le tengan miedo, es perfecta la solución. Es decir, ahí hay firmas que están estudiando, mezclar ellos mismos 95 y 85 y vender la 91. Y volvamos un poco al tema de la proporción para que la gente entienda perfectamente qué deben hacer y tener en cuenta al momento la mezcla. La proporción es en volúmenes, ¿sí? Cinco galones de 95 y cinco galones de 85 dan cerca de 88, una cosa igual, no tengo el número exacto, no da 91 exacto. Entonces, la proporción es en la cantidad de extra contra la cantidad de corriente. Entonces, una simple ecuacióncita ahí en la calculadora de bolsillo, poner, digamos, en un tanque de 10 galones, poner cinco y medio, seis de extra y el resto de corriente. Bueno, José, creo que es un tema muy importante. Le aclara muchas dudas a la gente que está comprando vehículos, sobre todo, como usted lo menciona, con estos nuevos motores. Entonces, muchísimas gracias, sobre todo para toda la gente en la economía, creo que se lo va a agradecer muchísimo, José. Claro, por supuesto, porque, es decir, es una cosa que empezó a pesar demasiado. Es que es casi el doble del precio de la gasolina y para dónde vamos, ¿no? La gasolina va a subir una cantidad y entonces, pues, hay que tener esa prevención porque, pues, muchas veces estamos dañando el motor, lo cual es más caro en el largo plazo, ¿sí? O gastando más plata la que es, tratando de poner la gasolina extra, que genéricamente es un poco alta para la mayoría de los motores de buen rendimiento. Bueno, o sea, aquí seguimos el capítulo de Motor en Acción. Le deseo para que se despida a todo el mundo. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. A ustedes, pues, por esta sintonía, que estaremos permanentemente hablando de estos temas así coloquialmente. Vamos a probar carros, vamos a estar un poco en el campo también ya más dinámico, ahora que la pandemia ya nos ha dejado funcionar y, por consiguiente, Motor va a cobrar todo su nombre de esta segunda fase que es Motor en Acción. Entre tanto, hasta la próxima.